Hola, hola amigos, ¿cómo les va? Bueno, vine a pescar, estuve probando el mar hermoso, pero no pasaba nada. Pero ese es otro video. Me puse a recorrer Santa Clara hoy lunes, terminadas las vacaciones de invierno. Estoy en un lugar, ahí van a ver, justo enfrente, una casa de pesca. Y la verdad que vi algo que me llamó la atención, y me pareció increíble, y me pareció magnífico. Y me pareció, ¿por qué no podemos copiar algunas ideas? ¿Será tan difícil hacerlo en Mar del Plata? Se trata de esto. Se trata, como les dije, de esto. Hoy lunes, terminaron las vacaciones de invierno. Igualmente, algunos quedaron. No sé si tienen que ver con las vacaciones, o viven acá en Santa Clara, o tienen propiedad. Y se quedan algunos días más, porque la verdad que el día es para aprovecharlo. Miren el mar. Yo, exactamente en esta ubicación, venía a pescar brótolas. Pero bueno, lo que me trajo hasta acá, y es lo que yo les quiero mostrar, es esta instalación. Esta instalación que me llamó, pero realmente la atención. Porque es lo que venimos hablando siempre. Nosotros no tenemos un lugar iluminado. Y usted dirá, y bueno, lo que pasa es que si le ponen las luces, ¿sabés cuánto dura? Lo rompen enseguida. Bla, 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 bla. Mira, estos son todos paneles solares. Paneles solares, paneles chicos. Que seguramente, miren qué cacho de reflector. Bueno, yo diría, qué lástima que no está alisada la escollera. Todo lo que se puede pedir, ¿no? Pero la verdad que me llama mucho la atención. ¿Quién controla esto? Supongo que debe ser, no sé si quizá me equivoque, ¿no? El comercio que hay enfrente, la casa de pesca de enfrente. Son unos palos de teléfono. Un panel solar. Cada reflector. Y esto de noche debe ser realmente un deleite pescar acá. Claro que es lo que hablamos siempre, ¿no? Acá estamos en otro partido. No es generar por alrededor, no es barro de plata. Pero el problema de las escolleras, a mí no me causa ninguna gracia venir a pescar un lugar así. Por más luz que tenga la noche, porque la humedad, el berlín, se resbala a uno. Y si uno se golpea aquí, se quiebra, se mata. Pero vamos a mostrar lo positivo. Lo positivo es esto. Mar del Plata no tiene un solo espigón. No tiene un solo espigón iluminado. También tengo que ver las posibilidades a favor y en contra. Aquí enfrente, aunque la imagen se alarga, está el comercio de pesca aquel. Que tiene la planta alta donde él vive y ahí ve perfectamente quién entra y quién no entra. En caso, y está cerca, en caso de un lugar así, en Mar del Plata, en un espigón, queda mucho más lejos. O sea, no lo puede cuidar nadie. Creo que ese es el problema que tenemos. Pero qué lindo sería, presten atención a lo que voy a decir, ¿eh? Qué hermoso sería que se pudiese elegir un espigón o dos en Mar del Plata, donde se pudiese cobrar entrada y preparar esto, esta instalación, prepararla para noviembre hasta marzo, abril. Pero que el turista tenga por lo menos un servicio, el pescador. Hacer una especie de casita en la entrada, con hormigón para que no se la roben. Y que algún sereno cuide el ingreso y cobre el ingreso para que esa persona pueda mantenerse ahí, de cuidadora. Y que nosotros tengamos un espigón iluminado, por lo menos que nos iluminen los pozos. Pero bueno, estaría bueno que opinen sobre esto, ¿no? Porque a mí me llamó mucho la atención. Claro que ahora poniendo todo en limpio, esto está a unos 150 metros de la avenida principal. Si esto lo hacemos en Mar del Plata, en un espigón, estaríamos hablando de 500 metros. De la calle, entonces, se complica. Bueno, fíjense, ¿eh? Cómo baja ahí la pendiente, es importante. Todo Santa Clara para la gente de acá. Ahora voy a ver, si está abierta la casa de pesca, el comercio de pesca, vamos a preguntarle. Ahí estamos, bueno, con mi amigo Hernán. Hernán, venía paseando 2 de la tarde, ¿vos dormís dieta? No, 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 muy, muy, en temporada, capaz que en temporada cada vez muerto, porque estamos de las 4 de la mañana para marcar. ¿Sigue saliendo con los lancha? Sí, 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 seguimos saliendo, sí. ¿Qué pescadilla? Bueno, los días que podés, ¿no? Y ahora la pescadilla está acá enfrente, o sea, todo lo que es, por ejemplo, los callas de fin de semana. Hasta hoy mismo, que recién vi un chico de Chacomún, está el pescado acá a 200 metros. Sí, vi que había tres callas, no lo vi muy activo, pero bueno. No, le pegaron hoy lindo. ¿Ah, sí, temprano, mañana? Ahora repunto, ¿eh? Porque veníamos, veníamos muy tranquilos. Sí, pero mejoró el tiempo. Sí, dos semanas tuvimos... Nada, sin farolvidar. Bueno, venía con la camioneta, veo las luces, dije, esto en Maripata no tienen que hacer, no, no, no. Yo hablando, ¿viste? Sí, sí, sí. Bueno, ya la gente, esto que te cuento, lo escucha. Y digo, pues esto si lo hacemos Maripata, ¿quién controla? Las farolas, ¿quién controla? Son paneles solares, ahora... ¿Vos, esos camiones, pará? ¿Y estamos a cuánto? ¿200 metros? Sí, sí, sí. ¿Ustedes las pidieron, las luces? Sí, el municipio empezó a iluminar todas las escolleras, empezó por esta, ahora después siguió por el club de pesca y... Ah, no llegué yo. Claro, en el club de pesca ven que están allá. Ah, mirá. Y ahora van a seguir por todas. ¿Y cómo es con el panel solar? Son paneles solares, entonces están probando cómo están funcionando, ¿viste? Sí, sí. Este... Ahora el último temporal las agarró, bueno, dos semanas, viste lo que fue, yo la limpie con un... Con el mismo... Con el... Para limpiar los vidrios, viste con el... ¿Viste lo...? ¿Viste lo...? Lleva un mantenimiento, pero bueno, hay que cuidar también, ¿no? Como todo. No, no, por supuesto. Sí, pero capaz que no hace falta tanto también, me parece. No, hay que enjuagarla los días después de los temporales que mete mucha salitre, pero Hugo, nosotros estamos en el punto más salitroso de la costa, este, este es el punto más salitroso. Sí, 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 es terrible. La gente no se da cuenta, cuando está lindo el tiempo y todo, pero hay aire marino, que es el 75% de aire marino, a vos te metes la sal. Sí, los portalámparas adentro están negociados, o sea, adentro. ¿Cerré el negocio de la costa? Llevo la mercadería y me encuentro que los ríos que estaban en la estantería, que yo no los sacaba nunca, están todos picados o despicados. Viste, acá también pasa lo mismo. Sí, sí, yo igual le tiro siempre un poquito todo W, ¿viste? Para bancarlo, pero igual, tiene que estar muy encima. Bueno, ¿cómo esperás la temporada? Lindo, ¿el calor? Sí, dicen que va a venir calor, gente va a venir porque, como está la situación, se va a quedar acá. Vino gente ahora en la locación, ¿no? Ahora tuvimos todo alquilado, hasta recién que se empezó a ir los últimos inquilinos, gente de distintos lados de la provincia, han venido de todos lados. Tirá tu teléfono, porque vos tenés para alojar a los pescadores, excursiones de pesca para los pescadores, caza de pesca, tenés cama en el lomo también, decime tu teléfono o tu red. Sí, el teléfono, el WhatsApp, ahí te mandan por WhatsApp, te hacen preguntas, no le mandan las fotos, es 223-516-1911. 223-516-1911. Bueno, estás en Santa Clara. Santa Clara del Mar. Un diferente, ¿cuántos días estás con esto? Con la pesca ha marcado 30 años. Yo me acuerdo que arrancamos más o menos, ahí, éramos muy, bueno, éramos, yo sigo más o menos en la lucha. No, vos en Mar del Plata hubo bicicleta, vos tenías el programa, me acuerdo que en la radio, los escuchabas. Pero me refiero, te has instalado de una manera increíble. Y lo que pasa es que acá empezamos una canoa con la piragua, nosotros con otros chicos. No, yo sé lo que la muraste, yo sé lo que la muraste. Para eso, boca suelta, que te cuentan la morencia, creen que el resultado es por suerte. No, hermano. No, no, no. Vení 30 años y pasá lo que pasó. Yo sé lo que la muraste. Sí, la muraste muy, la muraste. Te admiro porque me gustan las cosas lógicas, viste. Cuando a alguien le va bien, pero la laburó, yo me quedo contento. Sí, no, aparte uno es así, es activo, nosotros estamos entretenidos y siempre generando trabajo. No, yo lo sé. Bueno, entonces a la gente eso es complicado, pero es necesario. No, el tema es, ahora hay una prueba con estos paneles nuevos. O sea, ahora va a venir gente también de mantenimiento del municipio y le está probando, van a poner también otra marca, van probando. Yo lo que haría sería hacer dos cosas, pero bien hechas. Sí. Alisar dos escolleras, no cuatro ni diez, dos. Sí. Alisar dos escolleras e iluminarlas. Sí, sí. Y que con dos farolas protegidas, con un tejido por los plomos. Claro, sí, sí. Y no sé si es conveniente reducir la pantalla o tiene que ser así de grande, alguna campana acrílica, algo que los proteja de, por lo menos algo de salir. Y tantas alitres, a veces hasta... No se olfata. No se olfata nada. Es terrible, es terrible. Con ver comence. Bueno, Hugo, me alegro verte, sí, como siempre. No te lo maté en 12 de la sexta. No, no, para nada. Gracias Hugo por pasar. ¿Seguimos viéndonos? Un abrazo a la noche.